¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tenés como palabras que te gustan como suenan y las utilizás recurrentemente? No, es como un latiguillo, decidos. Claro. No sé usarlo, aunque a veces aparecen de la nada, solo inconscientemente. Capaz que es una palabra que se te repite. Sí. Pero es un latiguillo para continuar la idea de que no es repatar. Claro, claro. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Las batallas de hip hop. Che, y contame, Maxi, la temática de las letras, de qué hablan. Y las temáticas de las letras son impuestas un poco por lo que se va viviendo día a día. en lo que es la historia... Bien, bien, perfecto. En lo que es la historia de cada uno, ¿no? Los tres escritores, digamos, ¿no? Somos los tres vocalistas, los tres escribimos. Venimos con historias de vida, ¿no? Muy marcadas, bastante fuertes. Y bueno, por consecuencia, eso deja un montón de historias que contar, ¿no? Y bueno, Ritmo Capicúa apuesta a eso, apuesta a las historias que contar, a las canciones. Y es en lo que trabajamos, ¿no? También. Viene el hermano ahí, tranqui. Viene el hermano, ¿no está viviendo? O sea, bien vivo, no está tan malo. Sí, sí, sí. Le metió la guitarra. Recién fuera del aire casi se caigan a trompas, todo bien. Nada que ver, nada que ver. Ah, vuelve el pie, listo, bárbaro. Perfecto, ¿estamos bien ahí? Buenísimo, buenísimo. Manu, ¿algo para agregar? No, por ahora los chicos vienen muy bien. Está bien. No, lo que sí capaz quiero destacar es un poco en donde... En donde también se decide empezar a trabajar, que es donde interviene Manu. Que es en la parte en la que decimos, bueno, nos conocemos, empezamos a componer, empiezan a salir una cierta cantidad de temas y decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Seguimos trabajando en el subte, que lo seguimos haciendo, pero o decidimos y optamos por trabajar con esto de otra manera, ahí es donde, bueno, yo recurro a Manu y le digo, mirá, flaco, está todo mal con vos. Dicho esto... No, bueno, y ahí le digo, mirá, la verdad tenemos esto, ¿qué te parece? Bueno, siempre fue para mí un sueño trabajar junto a mi hermano, ¿no? Bueno, no solamente por el hecho de que sea mi hermano, sino, bueno, por la cabeza musical que tiene, por la preparación como músico que él adquirió en su carrera. Bueno, también se dieron un poco las cosas de que él justo termina de trabajar con su ex proyecto No Bigger, una banda de rock acá bastante importante. Y, bueno, nada, se fue dando todo y ahí es donde, bueno, él interviene como productor musical y es un poco quien hace el filtro de los temas, el armado de las canciones, ¿no? Hay una gran, como un gran paso, ¿no? De decir, bueno, este es el temita con la guitarra, los acordes y decir, este es el tema, esto es lo que vamos a grabar en el estudio. Así que, bueno, nada, también un poco... El productor, el productor. El que le da forma, está bien, y seriedad a este lindo grupo. Chicos, un placer nuevamente, se lo decimos. Los escuchamos, ya que está. Acomodamos acá, compartimos mix. Estamos bien ahí, ahí. Perfecto. Ok. Los escuchamos. Por favor, gracias. Bueno, este temita se llama Dando Vueltas. Es el tema que le da nombre al primer EP y el cual también tiene su corte de difusión en las redes. Así que, maestro, por favor. Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Otra vez me desvelé, enloqueciendo entre papeles. Dejé placeres por ver que bien se sentía a tener algo que me motive. Una fuerza que incentive para nunca caer. Y mientras otra noche pasa de casa en casa. O en la sala de un hospital, la mejor postal para pasar todo este lío. Alcohol para atacar el frío. Y así sigo todo lo vivido. Mi noche sin sentido, lo he perdido y no río. No como, no duermo, no respiro, me desvío del camino. Nunca ligo más que problemas y enemigos. Nunca ligo más que problemas y enemigos. Ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Es de noche y veo miedo, veo gente endemoniada y demonios disfrazados de cordero. Es un paraíso para buscar, es un infierno terrenal y el no el prefiero. Pero sin negociar mi alma a los espectros, mi más clara por las calles y sus ojos todos veo. Todos se creen distintos persiguiendo ese veneno. Es tan simple ver un alma gobernada por la angustia, buscando escaparse de los males que la ensucian. Que me escuchen cuando hablo porque hoy voy a gritar. Primero porque banco acariciando mi oscuridad, mi enfermedad mental. Mi pire atado a los lamentos, recuerdos en algún lugar de mi ser. Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Amor, vos te conseguiste un tapaujeras, a mí la madrugada me tapa y me desespera. Y sigo acá afuera, perdiendo mi cabeza, todo sigue su rumbo y termina como empieza. Y si te cruzo, es porque está todo al revés, porque no entendí este mundo y desde ayer. Intento ver el bien en el mal, que me mantiene en pie. No perdí la fe, pero ya son como las seis. No se puede maquillar el destino que nos toca, toda visión cambia, al igual que la boca que la cuentan. Y entre tantas vueltas ya no sé por qué, nuestro mundo al revés siempre toca. No sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Y ya no sé por qué, no, no, mi mundo está al revés, ¿por qué? Y sigo dando vueltas, perdí mi cabeza, son como las seis. Los aplausos para Ritmo Capicúa, on fire, prendieron el estudio. Chicos, qué bien que suena esto. ¿14 temas más podemos hacer, más o menos? Dijimos dos, ¿viste? No, pero muy bien, muy bien. Che, loco, qué bueno. ¿Es complejo componer en este ritmo lo que es hip hop? ¿Es igual que otros géneros? Yo creo que cada género tiene su complejidad y su magia y su técnica. Y bueno, cada artista tiene su librito para componer, así que... Y claro, justamente hay como una idea, ¿es invitado de ellos? Que venga entonces, no es músico. Ahí va. Ah, llegó el U, vamos todavía, ahí sí, venga, venga. Estamos en vivo, ya estamos escuchando los temas. ¿Va, él también va a cantar? ¿Se suma? Buenísimo, vamos a pedir dos temas. Y vamos a pedir dos, no sé si Fer... Vamos a ver, vamos a ver si hacemos uno más. Bueno, entonces, ¿cómo anda, loco, todo bien? Buenas. ¿Nombre? Mauro. ¿Cómo vas, todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, vale la llegada, enhorabuena. Tarde, pero seguro, y está buenísimo. Mauro, tuil cardoso, ah, claro, sí, tuil, como nos decías. Bueno, ¿vamos con otro tema? Vamos con algo más, ¿sí? Dale, vamos a ir con, solo contigo, que bueno, este temita tiene la particularidad que lo subimos hace tres días exactamente, ¿no? ¿Tres días? ¿Dos días? Tres. Tres días. Así que, bueno, también pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, como Ritmo Capicúa. Y en Spotify. Y en Spotify, también. Así que, maestro, cuando quieras, solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Supe desnudar mi piel, te mostré todo de mí, sin saber por qué, solo conmigo. Aprendiste a querer y odiarme a la vez, a la par. Metimos las narices en nuestros sentimientos, quisimos disfrazar el cuento de siempre juntos y no es cierto. Y cuando me despierto, imagino tenerte que te cuento lo que siento y me miento, te miento. Lo siento. Nunca formamos parte. No somos vínculos, somos discípulos del odio. Yo soy la parte que quedó aparte de tu territorio. Y vos la mejor exposición de mi arte. Mi mejor repertorio. Mi mejor repertorio. Solo contigo. Solo contigo. Voy a sufrir para ser feliz contigo. Y lloraré para poder reír conmigo. El silencio es soledad. Ella es extraño y sensual, pero esencial a la hora de pensar. Sé que nunca avisé y derrumbe el domino de dos caminos. Con dudas en su rol, robé sus besos y en su cuerpo marqué. Un eclipse de placer entre la luna y tu piel. Solo contigo lo digo. Consigo ser uno conmigo. Más que dos amigos. Somos dos por los supuestos luchando en un puesto vacío. Somos dos por los supuestos luchando en un puesto vacío. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Somos dos por los supuestos luchando en un puesto vacío. Ritmo Capicúa, chicos. Qué final. Power arriba. Nada, nada. No la veo venir. Se terminó. Chicos, felicitaciones. Excelente lo que están haciendo. Ojalá que sigan creciendo como banda, como grupo, como familia. Así que muchísimas gracias. ¿Hacemos uno más, les parece? Dale. Uno más. Gracias. Maxi, Tuil, Nero y el hermano mayor. El hermano mayor. Uno más. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que de corazón. Súper más que encantados de estar acá. Así que, bueno, vamos a continuar con este tema. Como para darle cierre a lo que es el primer EP. El ritmo Capicúa. Amigos no. Y dice así. Amigos no. No fue solo algo más que se murió. Nuestra historia que terminó. No fue solo un culpable. Creo yo la tentación. Crea ceguera. La soledad es mala consejera. En esas cosas del amor. Cabe pensar. Fui tinto humano que accederá a lo prohibido. Pero vos y yo nos conocemos. Conocido era un destino. Se ha escrito en el que nos perdimos. Tal vez donde accedimos. Hacer el amor es escondido. Tatuajes en tus parques. Quiero besar tus lunares. Amarte. Mostrarte en lo que me he convertido. Y que descubras cicatrices. Que con el tiempo adquirido. En todo este tiempo de mierda. No sé por qué nos perdimos. No jugaste conmigo será. Entraste en mi corazón. Y ya no te saco más. Me he visto pensando en quizás. De cruzarte por la calle. Y que podamos conversar. Jugaste conmigo será. Entraste en mi corazón. Y ya no te saco más. Me he visto pensando en quizás. De cruzarte por la calle. Y que podamos conversar. Hace tiempo que intento. Borrarte de los recuerdos. Los años fueron pasando. Y sé que no estamos de acuerdo. Con el mismo sentimiento. Es de que te cuento. Mientras quemo mis heridas. Si la vida me permitió. Me bendice tu visita. Quiero contarte. Que la parte que dejaste. Todavía está vacía. Que mis penas ejercita. Es tan forma siempre viva. Puedo escucharla. Mientras respira. Mi vida siempre fue. Una eterna despedida. Un engaño. Una mentira. La felicidad que se mantiene escondida. Un laberinto sin salir. Y ya no. Creo que no lo merecía. La jugaste conmigo será. Entraste en mi corazón. Y ya no te saco más. Me he visto pensando en quizás. De cruzarte por la calle. Y que podamos conversar. La jugaste conmigo será. Entraste en mi corazón. Y ya no te saco más. Me he visto pensando en quizás. Me he visto pensando en quizás. Que amigos no. Amigos no. Amigos no. Amigos no. Oh, 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 oh